hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos y estamos en un nuevo vídeo donde vamos a mostrar una prueba de pago la primera que obtenemos de teacer fast una página donde vamos a ganar rublos totalmente gratis utilizando nuestro navegador a través de una extensión que nos descargamos totalmente gratis vamos a poder ir generando rublos prácticamente sin hacer nada la prueba de pago la voy a mostrar a continuación aquí la tenéis 100 rublos que he ganado sin necesidad de invertir nada ni un solo céntimo a través de payer recuerdo que las páginas de rublos son excelentes haciendo los pagos con payer ya que son instantáneos es decir nosotros solicitamos el retiro y al momento lo tenemos en nuestra cuenta aquí tenéis la prueba de pago demostrando que esta página funciona aquí la tenemos lo que tenemos que hacer la página va a estar en rusa aquí la veis en español porque yo le he dado aquí a botón derecho traducir al español eso es lo primero que tenéis que hacer porque si no no vais a no ser que conozcáis el ruso no vais a entender nada de la página lo principal lo primero nada más registrarnos estar aquí a instalar extensión lo que hacéis es descargaros ya sea para google chrome farifors opera o yandex lo descargáis y la extensión va a ser esta de aquí cómo funciona la página vais a tener anuncios banners que se van a aparecer por aquí no sé si alguno de mis vídeos habréis visto aparecer aquí un banner que aparece en naranja y luego se pone en verde eso son anuncios banners que saltan automáticos y una vez que pasa un contador de tiempo se acredita el saldo luego es otro que nos aparece un aviso de que se va a abrir una nueva página podéis hacer lo que se abre automáticamente o que os lo pregunte va a decir la cantidad de dinero y de tiempo que necesitáis para obtenerlo se os abre una nueva pestaña y lo podéis seguir trabajando en otra ventana en otra pestaña y eso va a seguir generando ingresos y luego tenemos una tercera opción que ya es entrando dentro de te hacer fast aquí en tareas donde normalmente tenemos vídeos de youtube donde por ver un vídeo durante x segundos 60 15 o 30 segundos vamos a tener aquí los rublos 0,05 0,02 y todo esto se va acumulando aquí arriba es decir nosotros tenemos un balance veis que yo cobre 100 y aquí tengo más de 100 otra vez y es muy sencillo porque apenas tenemos que hacer tareas lo único si queremos entrar aquí daríamos a este por ejemplo de 15 segundos le daríamos aquí y lo que hace tenemos que hacer es estar en la página los vídeos tienen ad focus lo cual si nosotros nos vamos pinchamos en otra ventana fuera ventana se va a pausar el vídeo y el contador tener en cuenta que también tenemos un tiempo para completarlo nuevamente nos dan mucho margen le daríamos aquí cuidado porque este tiempo va a bajar y cuando llegue a cero tendremos que volver a entrar al vídeo no nos contaría así que tenemos que hacerlo antes de que acaben los segundos hay que buscar la imagen que suele estar un poco escondida le damos a confirmar y ya nos han acreditado salnos seríamos aquí de nuevo ya la siguiente y el resto de tareas como os he explicado son automático se abre un o un banner o una ventana y no tenemos que hacer nada más así de sencillo así es una página que ganamos dinero sin hacer nada y sin casi sin enterarnos casi sin enterarnos estamos ganando dinero entre a ser fácil muy cómoda y muy recomendable retirar nos vamos aquí a la sección de retirar aquí siempre recomendamos es payer y aquí tenemos que guardar nuestro nuestro monedero que suele ser p y un número con varios a un número largo una vez que tenemos guardado el nuestro monedero de payer y así que por venirnos aquí es decir la cantidad que necesitamos o queremos y daríamos aquí al botón de aquí pone traducir pero sería el botón de retirar y a ver que damos a botón de retirar automáticamente el balance se nos traslada a nuestra cuenta de payer si vamos aquí a historial veis mi pago de 100 rublos en payer que está completado así que como podéis estar viendo es una página sencilla una página para ganar rublos que como podéis ver tiene puedo decir tiene una grandísima cantidad de tareas la mayoría de ellas son en automático y podéis ver que yo he obtenido un pago de 100 rublos y aquí tengo disponible otro pago más de 100 rublos y aquí tenéis la prueba de pago que demuestra que esta página está funcionando y podemos trabajar totalmente gratis y como podéis ver es muy recomendable nos vamos despidiendo desde aquí espero que os haya seguido y ayudado toda esta información nos vamos viendo en más vídeos como este suscribiros al canal y pasaros por llena tus bolsillos puntocom adiós